No derramaré ni una sola lágrima más por nadie que venga con mala intención No tengo miedo a verme las cara a cara con el demonio del callejón No tengo miedo a gritar al mundo las historias como son Aún hay gente que me abriga cuando no hay calefacción Empieza la acción, ni una lágrima más, ni una lágrima más Siempre se me ha dado bien repetir fallos Pero también sé aprender de ellos y hacer de mis llagas callos Escribo para los que sufren, soy sanitario Dementes que no encuentran santuario No hay nada más bello, es en mí en quien hallo La paz interior, a mi alrededor hay peña haciendo daño Ni el baño más relajante que me diera el sale Sabe alejarme de mis fantasmas y hacerme olvidar males Mírales andando acomplejados, como si fueran inmortales Y el tiempo de nada importase Lo duro es salir del bucle, lo sencillo acomodarse Y acostumbrarse a desconectar con desfase Odio el juego de billetes, mira que detesto odiar Que alguien me quite los grilletes Si los que me quieren no quieren verme estallar Tendrán que apoyarme si despliego alas y empiezo a volar Libre, como tierra, fuego, agua y aire Libre, como los viejos animales salvajes Libre, nunca me verás con el demonio echando un baile Camuflado bajo un traje Libre, como tierra, fuego, agua y aire Libre, como los viejos animales salvajes Libre, nunca me verás con el demonio echando un baile Camuflado bajo un traje No derramaré Ni una sola lágrima más Por nadie que venga con mala intención No tengo miedo a verme las cara a cara con el demonio en el callejón No tengo miedo a gritar al mundo las historias como son Aún hay gente que me abriga cuando no hay calefacción Que empiece la acción, ni una lágrima más, ni una lágrima más Siempre se me dio mal aceptar que me traten con rencor Integrarme en el rebaño y entender mi condición de pasajero de último vagón Pero también es amarme y darme mi tiempo de reflexión Cirugía emocional en curso, aprieto el cinturón y salgo de mi zona de confort a pulso, a punto Temblando como a quien le queda una bala y estar en el punto de mira de un alma joven mala Sin mirar al suelo por un campo de minas, un día de neblina con la autoestima de una puta de esquina Que se autocastiga con medicina psicodepresiva y lleva la cara desnutrida del que nunca olvida Trato de buscar el almíbar fuera de mi bar y derribar mi mal sin tener que esquivar caras despectivas Afronto vendavales con mi mejor rostro aunque no logro degustar septiembre Tanto como espero agosto y sigo preso, como un pobre que roba para comer Preso, como un artista que cambia para vender Preso, siempre me verás huyendo de cualquier rutina que me oprima y me impida crecer Preso, como un pobre que roba para comer Preso, como un artista que cambia para vender Preso, siempre me verás huyendo de cualquier rutina que me oprima y me impida crecer No derramaré ni una sola lágrima más por nadie que venga con mala intención No tengo miedo a verme las cara a cara con el demonio en el callejón No tengo miedo a gritar al mundo las historias como son Aún hay gente que me abriga cuando no hay calefacción Que empiece la acción, ni una lágrima más, ni una lágrima más Tendré que buscar otra manera de expresar mi dolor Ya que nos aguantar la mirada firme cuando el mundo pierde color Si rombo bajo la lluvia y vagan las auras puras en suburbia Avanzando en medio de la noche turbia en busca de algo mejor No derramaré ni una sola lágrima más por nadie que venga con mala intención No tengo miedo a verme las cara a cara con el demonio en el callejón No tengo miedo a gritar al mundo las historias como son Aún hay gente que me abriga cuando no hay calefacción Que empiece la acción, ni una lágrima más, ni una lágrima más Y una lágrima más, y 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 una lágrima más Gracias.